...de frontera, fundamentalmente en la preparación de todo el personal para la identificación de emociones sospechosos de padecer la enfermedad. Se desarrolla también el incremento de la observación sobre estos viajeros, teniendo en cuenta el desarrollo de la situación epidemiológica internacional. Según explicó el doctor Tarmelo Trudío Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio...